Hola gente de youtube soy nuevo no se que decir porque soy nuevo bueno tenia un canal en ingles pero no se me murieron en ingles o quiero pasar esto porque se que no es pegante mejor porque soy mas puedo hablar mas rapido bueno no tan rapido verdad pero puedo hablar mas flu mas mejor mas mejor que en ingles mi ingles no es malo es que pues lo hablo mas mejor lo hablo mas mejor en español por que pues si perdon perdon gente es que no me veo no me veo no me veo pues si pero ahorita es que estoy creando mi canal ya tengo el video verdad bueno es que estoy haciendo un chorre de cosas porque ya llevo mucho sin hacerlo lo que estoy haciendo ahorita pues ya tengo mi canal pues ya tengo mi canal pues ya tengo mi canal pero pues que mas necesito yo en la vida bueno lo que voy a subir ahorita es va a ser un vlog es como un vlog pues no hablé en el concierto es que fui a un concierto en el paso texas que fue el de j balvin ayer ayer en la noche y pues se me ocurrió grabar pero no estaba hablando yo no grabé afuera del como del estacionamiento y nada de eso no se pero cuando estaba en el concierto yo grabé un poquito un poquito porque pues si no pues me dan un strike me dan un copyright y es mi primer canal y un copyright si yo fui y pues yo empecé a grabar y todo me iba a escuchar gritando acá cantando cantó feo pero estaba yo cantando siento feliz pues si era no se mi primer concierto pero donde fui si donde fui ahi si ahorita lo que voy a hacer voy a editar el video lo puedo hacer en una computadora pero ahorita una buena computadora porque en esta se me congela todo tal vez lo voy a grabar en este en el celular porque pues pues soy pobre soy pobre soy pobre soy pobre y una laptop y una tele que pobre soy eh pues asi es la vida pero si ahorita ay perdón con todos los marraneros que tengo ahi mi cama como siempre siempre tengo mi marranero en ese cama pero si ahorita lo que voy a hacer voy a editar ese video y pues voy a empezar a editar a editar de rato pues nos va a poner todo ahorita a ver que no se como editar ya despes se compra en el caeta pego pego no es cierto pues si ahorita no mas esto no mas queda decir ahorita cada celular cada celular pues si pues si eso lo que voy a hacer ahorita ya es no mas poner todos los videos porque tengo todos los videos en esa celular porque tengo otro tenia otro pero el otro en el otro casi no sirve eso no aqui no mas ahorita no mas lo voy a poner todos juntos y lo subo lo primero las tengo que acabar todas fíjense fíjense lo lento que es esta computadora fíjense eh solo fíjense ay perdón por eso pero fíjense no mas fíjense esto no mas miren yo si aplasto a una cosa ahora vas me a quedar mal ahora vas me a quedar mal esto me hizo quedar mal ya pero a veces que a veces a veces creo que cuando pongo la musica mira pongo mi musica y pues mira vamos a buscar algo mira si se fijaron si se fijaron el retroceso que tiene la laptop todo por ahorita mira vamos a poner otro eh mira 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 so lo que tiene eh mejor me voy mejor me voy so si es lo que tiene que esta muy lenta y luego cuando edito porque cuando editaba antes para el otro canal inglés que no edita tanto verdad ya se me congelaba y pues estaba harto verdad pues si creo que aquí los voy a dejar porque y pues aquí les voy a dejar el video bueno no el video porque pues todavía pasa el otro pero si aquí los dejo y luego pues creo que mañana va a ser otro vlog contando todo lo que hice este fin de semana que fue una locura una locura para mi ya que todos los chavos ya lo hacen verdad pero si les voy a dejar aquí el video los dejo la próxima soy el dejo chao chao número 3 si usted es un dinosaurio por ahí caminando no lo mire fijamente es una fecha de educación de agua abuela ordena a amigos del dinosaurio y ofrécele el último que la tiene que decir que es un rito ahhhh 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 ahhh ahhh ¡Suscríbete! 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 Ahora dice que no me conoce, no, 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 siéntete, se supone que en el pasado fue Si me acuerdo como no, no hacía amor, toda la casa no hablábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 siéntete, se supone que en el pasado fue Si me acuerdo como no, no hacía amor, toda la casa no hablábamos Te puse más arreglando, te puse más arreglando, te puse más arreglando Te puse más arreglando, te puse más arreglando, te puse más arreglando Ahora no estás amenando, como tú puedes vivir así, diciendo que no sabía Lo que lo he dicho es realmente, de lo oficiales tu pleno que no sabía Que no sabía que le hemos dado así no, 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 no No hacía amor y 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